¿Por qué nos tiene con bien en este lugar? ¿Saben qué? Me sorprendía ver un reportaje, ¿verdad? Por todo lo que está pasando a nivel mundial y resulta que los científicos a nivel mundial han detectado 7.000 como síntomas de sismo. Entonces, eso quiere decir que estamos ya a un paso a la venida del Señor. Es momento de apegarnos, acercarnos más a Dios. Amén. Es momento de levantar nuestra cabeza que es nuestro Redentor, ¿verdad? Nuestro Señor está a la puerta. Amén. Aleluya. Quiero cantar un canto para el Señor. Amén. Si Dios nos permite, aleluya, arroyo a Dios. Aleluya. Así como lo corré. Las aguas del río Y van a la mar Corre la fe Y van a la mar Y luego la tierra Y van a la mar Corre la fe Y luego la tierra Corre la fe Y luego la tierra Y luego la tierra Y luego la tierra Te cuento sentir Y a todos los besos Poder anunciar, que tú eres el rey, que nos venga a llevar. Así como volví, las aguas del río, y la gana mar, donde la sube, y luego la tierra, se van a dejar. Con un grito glorioso, hoy me encuentre en ti, con una barriga, que vuelva a ser en ti. Y a todos los besos, poder anunciar, que tú eres el rey, que nos venga a llevar. Con un grito glorioso, hoy me encuentre en ti. Con un grito glorioso, hoy me encuentre en ti. Y a todos los besos, poder anunciar, que tú eres el rey, que nos venga a llevar. Con un grito glorioso, hoy me encuentre en ti. Y a todos los besos, poder anunciar, que tú eres el rey, que nos venga a llevar. Y a todos los besos, poder anunciar. ¡Gracias! 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 Gracias.